¡Hola chicos! Mi nombre es Silvia Cretón, soy una mujer mapuche y quería compartir con ustedes un juego, uno de los tantos que nos enseñan nuestros abuelos, no hace tanto tiempo lo hacíamos y por ahí compartirlo con ustedes para que lo practiquen. Se necesita solamente un pedacito de hilo de unos 50 centímetros, que le vamos a hacer un nudito y nos va a quedar un lazo así cerrado. Vamos a poner este hilo en nuestra mano, vamos a entretejerlo, vamos a poner un hilo adelante, el otro hilo va a quedar del otro lado, empezamos con el dedo gordito, el dedo gordito queda así nomás, vamos a tejer con este dedo, el dedo índice lo vamos a utilizar para tejer. Vamos a llevar el hilo adelante, lo llevamos para atrás, buscamos el que está atrás, lo giramos de esta forma y lo enganchamos en el dedo. Vamos a ir tirando para que no se nos aflojen los hilitos. Vamos a llevar el de adelante, buscamos el de atrás, traemos el de atrás, lo giramos y lo ponemos en el dedo. Tiramos para ajustar los hilos. Llevamos el de adelante, lo llevamos para atrás, lo giramos y lo ponemos en el dedo y ahora el último dedito, llevamos el hilo de adelante, traemos el hilo de atrás, lo giramos y lo colocamos en el dedo. Ahora ajustamos estos hilos y nos van a quedar dos hilitos acá atrás, acá abajo así. Vamos a hacer ahora, ahora viene la cuestión del truco, vamos a soltar el dedo gordo, lo vamos a dejar ahí y vamos a tirar del hilo de adelante. Tenemos quiñé, epú, clá, melí y quechú. ¿Les gustó? A practicarlo y por ahí, si saben de otro, lo pueden compartir con nosotros. Peucayal. Peucayal. Peucayal.